Nicole Anjomi y el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día ATV donde vamos a hablar de Nicole Anjomi, el último gran nombre propio que suena como futurible dentro de las posibilidades en forma de fichaje para el Real Madrid. Así al menos ha informado Óscar Moya vía vikingas y merengues. Os dejo aquí el cartelón, la tarjeta para que veáis pues su vídeo al completo, que realmente es muy interesante que lo veáis porque es el que ha dado esa información realmente exclusiva, porque no me consta que haya habido alguien antes que haya dado esa info antes que el propio Óscar. Así que lo primero, enhorabuena Óscar, como siempre, gran curro a nivel de todo lo que tiene que ver con el Real Madrid FEM. Vamos a ir con lo que nos hemos informado desde el canal tras el vídeo de Óscar. Hemos movido nuestros hilos como canal con nuestra información y vamos a ir en primer lugar, antes de confirmaros lo que sabemos, ¿vale? Al respecto de Real Madrid y Nicole Anjomi, vamos a hablar de quién es Nicole Anjomi, porque evidentemente creo que al final pues hay que hablar un poco de ella futbolísticamente y voy a dar mi opinión al respecto de si considero no interesante esta jugadora para el Real Madrid. Hablamos de una futbolista de 22 años, pertenece a la Intras de Frankfurt, es internacional en categorías inferiores y ya en la absoluta de la Mannschaft de la selección alemana. Es una jugadora que juega más de extremo que de delantera, eminentemente ofensiva, gran zancada, desborde al espacio, jugadora fulminante cuando hay una situación en carrera y que es titular como conjunto en este conjunto de la Bundesliga, en la Intras de Frankfurt. Es una futbolista que está en ese periodo de cuajar como una jugadora relevante dentro del fútbol alemán. Para mí tiene algunos visos comparativos a lo que es Naomi Feller, en cuanto al aspecto del juego, la conducción, la ruptura, en cuanto a la zancada, en cuanto a esa capacidad para ser muy peligrosa al espacio. Creo que tiene cosas de Naomi Feller, pero a diferencia de Feller, es una jugadora que se puede constituir mejor como extrema para poder jugar perfilada en ambas bandas, tanto en el lado derecho como en el lado, sobre todo, más en el derecho que en el izquierdo, pero también pudiendo jugar en ese perfil a pierna cambiada. En el Real Madrid, y ya vamos con ello claramente, es un perfil que puede realmente interesar. No es de esas jugadoras que ha sido ofrecida y descartada, sino que se mantiene dentro de la mesa. Eso sí que lo podemos confirmar. También confirmar, como dice Oscar y sabemos en este canal, que hay un récord de ofrecimientos esta temporada al Real Madrid, se han ofrecido muchísimas, pero muchísimas, muchísimas jugadoras y obviamente al final no van a llegar todas. Llegarán, pues eso, cuatro o cinco futbolistas, que es lo que entiendo yo y deduzco que va a fichar el Real Madrid. Más la posibilidad, por ejemplo, de ascender a Carla Camacho, Paula Partido, alguna jugadora joven. Pero en principio, el tope es ese al final. Si salen cinco jugadoras o seis, pues como muchos seis, cinco, es lo que va a fichar el Real Madrid como tope de cara a esa próxima temporada. Es un perfil que encaja dentro de la línea de Romy Leuchter. Es una jugadora que, pues, es de proyección, pero ya con un gran presente. O sea, que además es una jugadora que interesa mucho al Real Madrid en el sentido de perfil, no a nivel, pues lo que os acabo de comentar, por sus características de juego. O sea, que es un perfil que interesa por su forma de jugar, su constitución futbolística interesa al Real Madrid. O sea que, ojito, porque eso está dentro del orden de lo que puede requerir el Real Madrid a la hora de fichar a una jugadora. En cuanto a las contras o dificultades, tiene contrato hasta el 2024 habría que pagar un traspaso de por medio. Es verdad que hablamos de la Intras de Frankfurt, es decir, no estamos hablando de que haya que fichar la del Bayern de Múnich o del Wolfsburgo, sino que es un equipo de una escala inferior, lo cual a lo mejor dentro de esta operación podría facilitar las cosas. Pero hablamos de una tía que ya es internacional absoluta por una de las selecciones más importantes. No es una jugadora titularísima y súper imprescindible, pero ya va de manera general dentro de la selección alemana. Sus números goleadores no son descomunales, pero en ese sentido lo mismo digo que con Nomi Feller. Creo que es una jugadora por explotar y el Real Madrid también quiere, digamos, adelantarse en el sentido de fichar jugadoras prometedoras que van a romper el cascarón y que lo puedan hacer también en el Real Madrid. Por eso digo que encaja mucho en lo que piensan, por ejemplo, de Romy Leuchter, jugadora joven que va apareciendo en la selección, que está destacando en su liga o que está destacando en su equipo y que tiene una buena edad para proyectarse a varios años vista como una jugadora de primer nivel. O sea que eso es ahora mismo lo que os podemos decir de esta futbolista. ¿De acuerdo? Veremos qué es lo que pasa, porque al final esto es una cuestión de que el Real Madrid le encaje todo, de que no le encaje, de que tenga que valorar otras opciones, pero es un perfil que gusta, una jugadora ofrecida pero interesante y una futbolista que tiene una serie de condiciones que pueden ser necesarias para el eje ofensivo del Real Madrid. Así que estaremos muy atentos porque este perfil de movimiento y este perfil de jugadora puede ser realmente muy valioso para el Real Madrid. Esta es la información que os traemos con respecto a Anjomi, me gustaría vuestra opinión al respecto, respecto a Nicola Anjomi, los que la conocéis, los que no, si habéis oído hablar de ella, dejadme vuestra opinión, los que la habéis visto, los que no, un poco el perfil si os encaja o no, en fin, lo que sea me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!